Mono, elefante, elefante. Mono, elefante. ¿Cuál es el siguiente paso? Mono, elefante, elefante. Mono, elefante, elefante. ¡Súper chido! Mono, elefante. Arrastra las letras hasta los tableros utilizando los dedos. C, A, B, A, L, L, O. Caballo. ¡Bien hecho! Coloca el animal nuevamente junto. Oso. ¡Increíble! ¿Puedes adivinar el animal? Jirafa. Oso panda. Jirafa.